¿Pokemon solo hacen esa mierda? Sí Ah, sí, me voy a ir corriendo, es cierto Que ahora ha sido exactamente tan... De hecho parece un Pokémon completamente distinto Pero tampoco me hagas mucho caso, me piden los primeros 151 Sí, voy a ir corriendo a todos los lados, perdona chat ¿Y tú que Pokémon inicial escogiste? ¡No! ¡No! Bueno, vale No sé A lo mejor te podría haber dado otra cosa, no lo sé Cuidado con los textos, tío ¿Qué es ese objeto? ¿Pluma qué? ¿No era parte roja? No ¿No era pluma no sé qué? Plumamente, sí Pluma comenta un poco la defensa especial de un Pokémon al subir de nivel Ah, vale ¿Cómo me pongo el correr fijo, chas? Un momento Vale, una cosa ¿Cuántos Chupa Chups tenías, tío? Así para asegurarme Chupa Chups Caramelos Ah, 99 creo que Chupa Chups Vale, no me... Los Chupa Chups son exactamente lo mismo que los caramelos raros, ¿no? Porque es que como está en una pestaña diferente Creo que sí Claro Vale, no, 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 no lo gastes aún Vale, vale Dicen por ahí que no No A ver, déjame ver la descripción entre Chupa Chups y Caramelos No sale mucho, ¿eh? Chupa Chups A ver, increíble Chupa Chups que están tan buenos que sube experiencia a los Pokémon Vale, sube experiencia Vale, y caramelos raros No tengo caramelos raros Ahí, ahí, no, no Tenías uno Vete a la izquierda Ah Ahí Caramelos raros en el G Que suba un Pokémon de nivel Ah, esto sube un Pokémon O sea, un nivel Y lo otro es experiencia fija Y lo otro... Vale Vale, vale, vale Vale, vale Pues es bueno saberlo He tenido muy mala suerte con los Pokémon, chat De verdad que mala suerte has tenido con los Pokémon Que no, que no, que no No, o sea, está bien, está bien ¿Qué es esto? Niña, ayúdame, por favor Estos señores dicen muchas cosas raras ¿Y tú quién eres? ¿No ves que estamos ocupados? ¿Quiénes son estos? Solo estamos tratando de explicarle a esta niña las ventajas de materia a su Pokémon en el equipomercado Para especular con él Poder explicar su valor original Son Crypto Bros ¿No lo ves, niña? Que me dejéis en paz, pesados Tú no te metas No ves la bondad de nuestros consejos Pues tendremos que hacerte caer Por un futuro lleno de valor Está guay, ¿eh? ¿NFT? Qué mitos amos Vale, a ver ¿Qué me invocas? Sergio te des NFT, Sergio te Sergio a Unown Este es tipo psíquico Unown Unown es tipo psíquico Correcto Y el psíquico le hace daño Bicho Fuego Hielo Veneno y volador Le tiro un Alavis ¿No? Alavis Eh Espérate, deja ver la tabla Lo estoy mirando por la web que me pasaste O sea, por Miro en Pokémon Hell Primero el tipo Y luego me voy a la tabla Y cojo el tipo Sí, a la vez Sí, a la vez A la vez No lo estás mirando bien Vale, pues soy gilipollas Psíquico Es verdad Me he equivocado, bro Fallo mío He mirado mal He mirado el tipo planta Sin querer Era bicho Es que tío Está pixelado Tírale Tírale ciclón Entonces Tírale ciclón Y a ver si lo podemos hacer retroceder Ciclón, ¿no? Es que no me Tío Con este HUD No me entero Donde tienes seleccionado exactamente la habilidad Me pasa lo mismo Es lo que se ilumina del todo Ciclón, le voy a tirar Sí, entiendo Vale, ciclón A ver si lo podemos hacer retroceder Vale, vale, vale Falló el ataque Menos mal Vale, le metemos otro ciclón Sí Te pone al lado el tipo ¿Dónde te pone al lado el tipo? Aquí A la izquierda del nombre Lo que pasa es que no reconoce bien El icono es Ah, ni yo lo reconozco Sigue con ciclón Sigue con ciclón Y vamos a ver si lo podemos hacer retroceder Y ya está Le meto meteor bola Ciclón No, no, ciclón Eso es Le hemos hecho retroceder Y ahora otra vez Al abis o ciclón Ciclón Siempre que tengas oportunidad Por cierto Hit Te vas al centro Pokémon Y lo curas Siempre Siempre Todo al cien por cien ¿Vale? Dice Y luego nos llevamos sustos Dice Usa los chupas Para subir niveles Pokémon Usa mayor balazo Que es Stab a favor ¿Qué es Stab? ¿Qué coño es lo del Stab, tío? Segundo Narita quiere aprender el movimiento Ultra puño Pero ya conoce cuatro movimientos A ver Ah, que si usas movimientos Lo del Stab Un momento, vamos por partes Sí, es que si tú utilizas un Pokémon Un ataque de tu naturaleza Hace más daño, ¿no? Exacto Hace más daño Efectivamente O sea, si eres de planta Y usas uno de planta Haces más daño Entonces debería utilizar siempre hierbalazo O más hierbalazo, ¿no? Tienes un bonificador De 1,5 extra Quito Meteor Bola No, un segundo Un segundo Pero el problema Es que el hierbalazo Dice que O sea, el hierbalazo Pega por Por peso Y como el Unón En este caso Pesa poco Pues Sí, me está diciendo Todo el mundo Que ultra bola, ¿eh? Ultra puño Es físico Y tu Pokémon Es atacante especial No sé qué significa eso Kudo No entiendo No sé qué significa Que mi Pokémon Es atacante especial Es como si a un mago Lo haces pegar con puñetazos Espera, espera, espera Es que esta decisión O sea, es que Meteor Bola Está bien Pero creo que es muy situacional Kudo, entonces ¿Qué opinas? Quita Meteor Bola Yo Yo quitaría Uf, espera un momento Pero aunque tenga preferencia de ataque Lo que está diciendo Kudo Tiene Tiene sentido Es que Meteor Bola Depende del clima Tío Tu Pokémon Tiene unas técnicas Más elevadas En ataques a distancia Que físicamente Podría ser Tiene un tipo más En lucha Pramos Sin más Si, aunque golpe Creo que lo voy a quitar Por Meteor Bola Entonces Dice que no es una decisión Muy importante Nada Lo pongo por Meteor Bola Y a chuparla ¿Vale? Vale, vale Chito ha subido también Apoyito ha subido Nada de unos Pokémon Con poco valor Tiene que ser eso Ahora me toca a mí Te voy a mandar La luna de una paliza A ver que me mete este Wartortle Vale, este es tipo agua Agua, así que Y al tipo agua eléctrico Pero no tengo nada eléctrico No, no, no Hierbalazo Hierbalazo Eres planta Ah, y planta También es verdad Hierbalazo O sea, esto le debería Destruir la vida ¿No? Sí, sí, sí Madre mía Impact trueno Es verdad Tiene impact trueno Wartortle Un momento Bueno, sí Hierbalazo Buenas, Mindjet Poder reserva Apoyito quiere aprender Poder reserva Ese es bueno Hid, dale No, 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 no Hid, ten cuidado Con el nivel de Navita Que le quedan dos niveles Sí, sí Es que ese es otra Que chico Ahorita lo está subiendo Un montón Un momento Esas buenas estrategias Concretas En este caso No mucho Característico Uf, no, no, no Yo no quitaría nada Vale Yo no quitaría nada Un momento, un momento Un momento Ya lo he quitado Ah, bueno Da igual, da igual No, 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 no Sí, está bien decidido Que le den por culo Es que Es que tiene Muchas O sea, buenas combinaciones De habilidades ya con el Con el otro, ¿sabes? Vale Vaya, te hemos dado valor Al plantarnos cara Te has ganado el privilegio De saber quiénes somos No, de hecho Creo que, de hecho Sí, de hecho En esta fight A lo mejor No debería haber hablado mucho La verdad A ver Este es un fight evento Sí, este ha sido Fight evento Diría que sí Vaya, no lo sé Sabes que tu Pokémon Vale mucho más De todas maneras Has hecho lo que yo he hecho O sea, tipo planta Tal, o sea Sí, sí Y de hecho la cagada Al principio la he hecho yo O sea que Sabes que tu Pokémon Vale mucho más Que lo que crees Si los vendes Podrías usar los beneficios Para conseguir Pokémon mejores Vaya dos ladrones locos Vamos, Pikachu Vamos a avisar a papá Y a mamá Para que llamen a la policía Recuta Pobre niña Ten pequeñas Y una chispa de ambición Yo soy aya Me había convertido En mi propio jefe Esperemos que esto Te haya mendrentado No vuelves a cruzarte En nuestro camino Son como el Team Rocket ¿No? Sí, sí, sí Uy, ¿esa Pokémon? Sí Es la llave de la academia El profesor te la estará buscando Vale Voy a curarme Sí, espera, espera Cúrate, cúrate primero Sí, voy a curar Cúrate y luego vienes Y luego aquí Creo que en esta ciudad Podemos capturar otro Pokémon Porque es otra ruta Sí, sí Cada nueva ruta Ah, por cierto Yo dejaría de usar Como principal ahora Chicorita Porque está subiendo O sea, Anarita Porque está subiendo muy rápido Sí Que subimos más del nivel Del gimnasio Que nos vayamos a encontrar No te va a hacer caso Y te va a pegar a ti mismo Y cosas así Cambiar el objeto a pollito Voy ¿Y cómo cambió el orden De los Pokémon De los que salen? Ahí mismo Los Aquí Mover Sí Un asito, por ejemplo Exacto Sí, sí A pollito Va a ser muy importante En tu roster, eh Al menos por ahora Pero muy importante Va a ser un roster de ley O sea, que yo eso lo cuidaría Uy, uy, uy Cuidado ¿No tenías una Pokémon Que recogen en el césped de la derecha? Sí, eso iba Pero Está en la pétrea Vale Aquí me puede salir otro Pokémon Voy a darle, ¿no? Espera, espera ¿Esto es otra ruta? A ver Esto es una ciudad O sea, esto es la ciudad Entiendo que sí, ¿no? Ah, sí, sí Sería como lo equivalente a la playa Tío, no hay una parte Donde pueda ver exactamente El nombre de la ruta Ni nada por el estilo Vale ¡Rezad! No, tío Esto es una puta mierda Tío, solo me toca Si todos los Pokémon los conozco yo Una puta mierda de locos Hostia, espérate un momento Un momento, un momento Un momento Que tiene esa Esa Sito Le puedo destruir De un ataque a este, ¿no? No, pero un momento Veneno Un psíquico le destruyo Y tierra también El bucle arena este Me lo cargo Bueno, no me lo cargo Pero le dejaré Yo creo que si le meto un bucle arena No lo dejo tiritando Vamos, Gabo ¿Lengüetazo ¿Lengüetazo de qué elemento era? ¿Lengüetazo? Fantasma, ¿no? Sí, porque es el que tenía Sí, sí Dale con lengüetazo De hecho el lengüetazo puede paralizar Así que con eso Eso te facilita mejor la captura Vale 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 Está paralizado De puta madre Hostia Se me complica No, no, no No le metas bucle arena Que es súper efectivo Dale otro lengüetazo Y luego tiramos súper baloque Dale otro lengüetazo Otro lengüetazo Gracias, Fa Que no lo mata bucle arena Dice Es que bucle arena Dice que quita poco ¿Sí? Lengüetazo, entonces Espérate, espérate Ni de broma No te preocupes Es que no sé Te juro que no sé Si el chat O sea, entiendo que Mira, el cudo El cudo este sabe mucho Cudo ¿Qué le meto? Cudo Tiene daño residual Bucle arena atrapa Si no lo captura Le quita poco a poco Me han dicho Que lengüetazo Por aquí uno Martónimo Bucle arena No le quitas ni la mitad Le meto Pero lengüetazo Sirve también Por lengüetazo Venga Claro, claro O sea, yo iría safe Y ya está, tío Por si acaso Es que me ha quitado mucho Y me ha rayado eso Es que me está quitando Más el que yo, ¿no? Otra vez, ¿no? Un lengüetazo Espera No, 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 no Con Superball ¿Sería ya viable o qué? Tira Superball Tira Superball ya Tira Superball ya Tira Superball Y deberías capturarlo 100% Ya que hemos comprado 10 Vamos a aprovecharlo Vale Y la Honor Ball Es mejor que la Superball Sí Perfecto Perfect chat Vale La Honor Ball es como una Pokémon Narita ha subido Narita ha subido a nivel 10, eh No le ha ido a la descripción Hostia, ¿pero por qué está subiendo Narita? No lo sé, bro Pero el repartir experiencia ¿No lo tiene con el Superball? Le voy a llamar Sí No, le voy a llamar Nasty No lo sé, bro Pero voy a ir a curar Suben todos Pero sube demasiado, ¿no? Ese Quita... Yo quitaría lo de repartir experiencia Pero no se puede quitar, creo Vete a curar los Pokémon Y... Sí, sí Puede ser Hombre, deberías poder desactivarlo Digo yo No sé cómo funciona el HUD Hitbox Ponle la pluma a Clefa Que la evolución estanque Hago eso Joder, que pesados Vale La pluma Plumamente Vale Se la doy A Apoyito, ¿no? Vale Y supuestamente Ahora va a evolucionar Cuando suba a nivel ¿O cómo? Vale Ve al menú de los Pokémon Y donde está Narita Repartir experiencia ¿Quieres llevar el repartir experiencia Con este Pokémon? Sí, eso es Eso es Vale, ¿no? Vale Perfecto La pluma La tienes que usar Sobre el Pokémon ¡Ah! Mira las habilidades Y los ataques De la serpiente también Y así me lo apunto Vale Un segundo Que voy a darle Apoyito El Quiero quitarle El objeto Y ahora el objeto este Que es Plumamente Tengo que usarlo En apoyito Vale Leío te actualizado Leío te actualizado ¡Qué nervios! Sí, qué nervios Sobre todo siendo un Pokémon Tan importante Tú, apoyito Una cosa Ah, sí Los stats De Ekans Las habilidades Cierto Y me lo voy apuntando aquí Habilidades Pin misil Retroceso Sombrabil Y pulso de campo Tío Tío, pero ¿Por qué Me tocan Pokémon tan malos Tío? El campo Que hay activado Termina el tipo Y la potencia Atácalo Pero ¿Cuántas habilidades Hay? Atácalo objetivo Te han puesto Hablidades De ocho generaciones De Pokémon Tío O sea Me explota la cabeza ¿Sabes? Atácalo objetivo Este movimiento Siempre va primero Retroceso Sombrabil Ataca al objetivo Este movimiento Siempre va primero Retroceso Cuanto mayor sea la amistad Con el entrenador Más poderoso sea Pubas que hieren De dos a cinco veces Vale A ver Dejame ver la habilidad O sea ¿Pasa a la izquierda? Ompa Potencia los movimientos De tipo agua Vale Eso lo que hace Es que O sea Ekens Impide a que te quemen O sea No te pueden quemar Básicamente Las habilidades Que generan Quemadura Por tiempo Vale Y sube los ataques De tipo agua De forma pasiva O sea Que tenemos que intentar Buscarle Ataques de De tipo agua ¿No? Y eso Cuando yo me enfrente A alguien A lo mejor No lo sabe Y se creen Que le tiran Tóxico A Ekens Y Le tiran fuego Porque Fuego es bueno Contra tóxico ¿No? Contra toxina Creo Si De hecho Ahí está la gracia Que a lo mejor Te sacan un Blastoise Que de repente Te gasta un Impactrueno Por ejemplo ¿No? Entonces Ahí está la gracia Vale Deja apoyito De primer Pokémon ¿Por qué? Cuando pongáis Eso Esas cosas Chicos Decidme No, no, no No, no Apoyito Déjalo ahí Bien aparcadito O sea Sí Para que no palme ¿No? Exacto Es que está subiendo Quiero poder conservarlo Hasta el PvP Básicamente Vale Pues yo Aquí esta zona Ya estaría Se puede Se puede hacer Muy buena build Con apoyito Ya sabéis ¿Cuál es el plan? Busca personas con Pokémon Que tenga pinta de débiles Esas cosas del plan Busca personas con Pokémon Me está bloqueando la entrada O sea que hay que hacerla Ah, porque tengo que hacer Lo de darle a la llave Ahí te notas Que se la hemos conseguido Me dicen por el chat Tendrás que explicar Cuando un Pokémon está quemado Por ejemplo Su ataque se reduce a la mitad Para el turno es importante Bueno Conocimiento Un tip para que lo sepas Y si yo me lo cambio Si ese Pokémon está quemado Entiendo que va Durante X turnos Si yo lo cambio Y lo pongo En la En la mochila Y saco otro Pokémon Esos turnos Que está en la En la mochila Se le va a la quemadura No, me imagino Que tenías que curarlo ¿No? Ah, la peca Vale Gracias Mac Vale Vale Así que una solos Para que lo raro Por ejemplo Evolucionara ¿No? Vale 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 Pues te aconsejo Que te descanmigo A la academia Y participes en el examen De entrenador Si consigues apagarlo Ganarás una copesa Que te salga en tu aventura Te estaré esperando dentro Junto a los demás estudiantes ¿Lo vamos a hacer en el examen? Aunque le hay fable Vamos a tener un poco más de paseo Jódete zorra Es una canción que podríamos cantar A nuestros pequeños niños Esa es nuestra canción Esa es nuestra canción ¡Qué pollón!